Hola, ¿qué tal? Llega agosto y esta es la primera entrega del mes de nuestro programa Es Noticia Mundo, en el que cada fin de semana repasamos las noticias internacionales más destacadas. Soy Alejandro Ramírez, acompáñenme a Viajar por el Mundo a través de la información. Iniciamos. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Dos misiles en una gran instalación de investigación en San Undom. El Post dice que nuevas pruebas, incluidas fotografías satelitales, indican que se trataría de misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido y se están construyendo en una fábrica que produjo el primer misil de ese tipo de Corea del Norte capaz de llegar a Estados Unidos. El periódico dice que inteligencia no indica que Corea del Norte haya expandido sus capacidades, sino que continúa trabajando en armas avanzadas en las semanas posteriores a la cumbre de Singapur entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El mandatario estadounidense dijo esta semana que está dispuesto a reunirse con el gobierno iraní sin precondiciones. Así lo aseguró durante una rueda de prensa con el primer ministro de Italia. Durante esta cita con la prensa también reiteró su amenaza de cerrar el gobierno estadounidense si no le aprueban los fondos para construir el muro. El presidente Donald Trump expresó su disposición a reunirse sin precondiciones con el líder iraní, minutos después de aseverar que el mundo debe presionar a ese gobierno para evitar la proliferación nuclear. Estoy listo para reunirme cuando quieran. No lo hago por fortaleza o debilidad. Creo que es algo apropiado. Si pudiéramos resolver algo que sea significativo, no una pérdida de papel como los otros pactos, sin duda estaré dispuesto a reunirme. ¿Tiene precondiciones para esa reunión? Sin condiciones previas. Quieren reunirse conmigo en cualquier momento que quieran. Durante su encuentro con el primer ministro italiano Giuseppe Conte reiteró sus amenazas con un cierre del gobierno por el tema migratorio. Después de muchos años, muchos años de conversaciones en Estados Unidos, no tendrían ningún problema en hacer un cierre de gobierno. Es hora de que tengamos seguridad fronteriza. La controversia política en Washington también se extiende a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Si bien Donald Trump no hizo mención directa al tema, sí precisó que las sanciones contra el gobierno ruso continuarán. La investigación de Robert Mueller adquirió especial relevancia en las últimas horas, por las revelaciones del exabogado del presidente Michael Cohen, el inicio del juicio del exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y la incertidumbre alrededor de un interrogatorio del fiscal especial al presidente Trump. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Esta amenaza de permitir el cierre del gobierno sería una medida de presión de Trump contra legisladores demócratas para que el Congreso apruebe todas sus exigencias de inmigración. El mandatario fue directo y afirmó que estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no dan los votos para la seguridad fronteriza que incluye el muro. Trump busca deshacerse de la lotería migratoria, acabar con la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y finalmente ir al sistema de inmigración basado en mérito. Su mensaje culminó afirmando que se necesita que entren al país grandes personas. El cierre del gobierno se llevaría a cabo si el Congreso y el presidente no llegan a un acuerdo sobre el destino de los fondos para el año nuevo fiscal que comienza el próximo 1 de octubre. Aunque de llevarse a cabo, solo se cerrarían las oficinas gubernamentales que no son esenciales para el funcionamiento cotidiano de la administración. La Casa Blanca anunció que un segundo encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin fue pospuesto para el próximo año. El presidente Donald Trump no se reunirá este año en Washington con su homólogo ruso Vladimir Putin. Después de la invitación extendida por la Casa Blanca al mandatario ruso, el asesor de seguridad nacional John Bolton anunció el cambio de idea. El presidente cree que el próximo encuentro bilateral con el presidente Putin debería tener lugar después de que la Casa de Brujas rusa termine. Entonces, hemos concordado que eso ocurrirá después del principio de año. La Casa de Brujas se refiere a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses del 2016. Pero nadie tiene certeza de que la pesquisa terminará antes de culminar el 2018. De una y otra forma, los líderes del Congreso anunciaron su negativa de invitar a Vladimir Putin para una visita al Capitolio, al mismo tiempo que algunos senadores cuestionaron al secretario de Estado Mike Pompeo, entre otras cosas, porque aún no se conoce a ciencia cierta que habló Donald Trump con Vladimir Putin en su encuentro privado de dos horas. Hemos esperado tener más que una lectura. Los rusos están caracterizando algunas cosas, están hablando de acuerdos fabulosos y de concesiones o cualquier otra cosa y no tenemos idea. Ese es el problema de tener encuentros privados como este. Sin respuestas claras sobre el asunto, Donald Trump emprendió un viaje a Iowa para calmar las inquietudes de los agricultores afectados por la imposición de aranceles de la administración, a pesar de que anunció, junto con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el inicio de una tregua en la guerra comercial entre los dos bloques. El acuerdo contempla que no se impondrán nuevos gravámenes a las importaciones mientras se negocia. Trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras arancelarias y cero subsidios sobre los productos industriales que no sean automóviles. A pesar del anuncio de este acuerdo, nada se ha dicho ni del sector automotriz, ni de la amenaza de la Casa Blanca sobre la Unión Europea de elevar sus tarifas a las importaciones de coches europeos hasta un 25%. En un nuevo ataque armado en Estados Unidos, dos hombres abrieron fuego contra un grupo de personas que estaban afuera de un bar en Nueva Orleans. En el tiroteo murieron tres personas y otras siete fueron heridas. Según la policía, los atacantes portaban un rifle y una pistola. Las autoridades no han informado si ya determinaron las causas del tiroteo. En febrero anterior, otras tres personas fueron heridas en dos tiroteos ocurridos en el tradicional desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans. Es momento de hacer una escala en nuestro viaje. Volvemos después de una pausa. Dos expresidentes suramericanos se enfrentan... Dos expresidentes suramericanos son señalados por la justicia de sus países. Se trata de la senadora argentina Cristina Fernández y el exmandatario de Colombia Álvaro Uribe, afectado por lo que podría ser un complot en su contra según un medio local. Veamos. El crimen no da tregua en México, donde la tasa de homicidios alcanzó su mayor nivel en 10 años. En los primeros seis meses de 2018 hubo 600 homicidios, lo que representa un incremento del 66% respecto del mismo periodo de 2014. Esta violencia incluye escenas nunca antes vistas en la capital mexicana. Incluyen cuerpos desmembrados, calcinados y decapitaciones. Según las autoridades, este aumento se debe a la lucha entre los grupos delictivos, la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión, que luchan por controlar la venta de droga. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Mexicano, en 2017 se registraron 31.174 homicidios, es decir, 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, una tasa superior a la reportada en el 2016. Sin embargo, el aumento de la criminalidad se da también en otras regiones. De hecho, las autoridades de Venezuela y Colombia coordinan acciones para frenar la anarquía en su frontera común. Jueces, gobernadores, autoridades policiales y militares de Venezuela y Colombia se reunieron en la zona fronteriza para mitigar la situación en la que viven niños, jóvenes y adultos que hacen vida en la zona e indicó que las acciones están orientadas a resguardar los derechos de los habitantes de los municipios fronterizos y también de los viajeros expuestos a enfermedades, epidemias y falta de orden, lo que afecta a la cotidianidad. En la frontera de Colombia con Venezuela, el éxodo de venezolanos ha cambiado el panorama. Se registra insalubridad, se han dado secuestros y casos de trata de personas. Ahora se reforzarán los controles sanitarios y la permisología para viajes de menores. En Colombia, un cártel de narcotráfico le puso precio a la cabeza de una perra policía antinarcóticos. Se trata de Sombra, una pastora alemán de seis años que trabaja con la policía colombiana y ha detectado más de dos toneladas de cocaína en diferentes cargamentos. Es por eso que el Clan del Golfo ha ofrecido una recompensa de 70 mil dólares a quien capture a la sabuesa. Ahora la perra tiene escoltas y la trasladan en una camioneta con ventanas blindadas. Como mencionamos anteriormente, en Argentina la actual senadora y expresidenta Cristina Fernández enfrenta de nuevo un lío judicial y este miércoles un juez emitió una citación para que comparezca en la corte el próximo 13 de agosto. Fernández es incriminada en un caso de presuntos sobornos de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas entre los años 2003 al 2015. Al expresidente se le señala de los delitos de asociación ilícita según la fiscalía en medio de un caso abierto a raíz de una investigación del periódico local La Nación en la que se apuntaba al supuesto pago de millonarios sobornos de parte de empresarios a miembros del anterior ejecutivo. La comparecencia judicial de la expresidenta, como mencionamos, está programada para el próximo 13 de agosto y fue realizada por Claudio Bonadio, quien ya está a cargo de otras investigaciones contra Fernández. Pero Cristina Fernández no es la única que como expresidenta y actual senadora enfrenta líos judiciales. El senador y exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, recusó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe, explicó la razón, las razones de esta acción. La primera es que al no tener competencia para actuar, insistieron en asumirla. Adujo que en segundo lugar ha habido una serie de conductas irregulares que han afectado el derecho de defensa del expresidente y, por último, afirmó que, conforme a lo que establece la jurisprudencia internacional en derechos humanos, los jueces deben ser imparciales y dar garantías de imparcialidad y, en este caso, considera que no lo han hecho. El expresidente Uribe fue llamado a un indagatorio de la Corte Suprema de Justicia por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal. ¿Y qué hizo la Corte respecto a este caso? Pues suspendió los procesos contra el expresidente y senador Álvaro Uribe. La decisión se dio después de esta recusación presentada por el exmandatario contra los magistrados. Este ente esperará ahora que se resuelva la acción para continuar con los procesos contra Uribe y el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quienes enfrentan los delitos de fraude y soborno. La instancia judicial dio cuenta de la suspensión a través de un tuit. El conflicto que involucra a Uribe se remonta a 2012 cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda por uso de falsos testigos que lo acusaron de buscar exparamilitares en las cárceles para que declararan en su contra. Tras estos hechos del caso, el expresidente Álvaro Uribe decidió que no va a renunciar a su cargo en el Senado luego de haber presentado una carta de dimisión a causa del proceso que enfrenta. Uribe solicitó al jefe del Parlamento que retenga sin considerar la carta de dimisión que había presentado. El mandatario declaró en medio de controversias por sus finanzas personales, por razones de honor, nunca ha tenido en su mente que la Corte Suprema de su país deje de conocer las causas en su contra. El expresidente pidió así al Senado que se abstenga de votar su renuncia, pero no aclaró si es una decisión temporal o definitiva. Uribe estaba en fase indagatoria por petición de la Corte que lo investiga, como vimos, por supuestos sobornos y fraude procesal durante su mandato. El expresidente es el jefe del partido del presidente recién electo de Colombia, Iván Duque. Hay quienes afirman que esta trama en la que se ve envuelto Uribe es un complot contra el político. La siguiente información podría sustentar esta teoría de conspiración. Veamos. Le pedimos al presidente Uribe que, pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie. Eran las palabras de la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos. El país está advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. Y comienzan a aparecer pruebas. Según el medio de comunicación, el expediente, la Corte Suprema de Colombia oculta esta. Once páginas escritas de puño y letra por el vecino de celda de Monsalve, testigo estrella del caso contra el expresidente Uribe, reposarían en la Corte Suprema de Justicia, según el medio de investigación. Juan Guillermo Monsalve me comentó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Rezaría la misiva dirigida por Enrique Pardo Asche a la Corte Suprema. Pardo está pagando cárcel por el delito de secuestro y sería clave en la investigación. Juan Guillermo Monsalve purga una pena de 47 años por asesinato. El reo Pardo Asche envió esta carta a la Corte el pasado 12 de abril, según él, con el fin de alertar sobre el complot que se estaría preparando desde la cárcel La Picota. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos y a cambio le dieron en el pabellón de alta seguridad una lujosa celda. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa. Afirma el senador Uribe sobre su indagatoria no recibida por la Alta Corte. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones. Hay que tener mucha fidelidad a las convicciones. El senador Iván Cepeda, hijo del dirigente del Partido Comunista Colombiano Manuel Cepeda, quien fuera asesinado en 1994, ha vivido en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria. Militó en la juventud comunista desde los 13 años y posteriormente en el movimiento político Alianza Democrática M19. En 2003 crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y actualmente es senador desde 2014 en representación del partido Polo Democrático. Y como en todos los lugares se cuece Navas, al otro lado del charco en Francia, el presidente Emmanuel Macron enfrenta dos mociones de censura. Sin embargo, los diputados rechazaron la primera. Las mociones fueron presentadas por el escándalo del ex jefe de seguridad, el mandatario, que fue firmado golpeando a dos manifestantes durante protestas el 1 de mayo. La primera moción de censura fue presentada por el partido de derecha, pero fracasó al obtener solo 143 votos a favor de los 289 que son necesarios para que sea aprobada. La segunda censura tampoco tiene grandes posibilidades de pasar, debido a que el partido gobernante dispone de una amplia mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. Calor extremo en Europa e incendios en la costa este de los Estados Unidos. El Papa Francisco, cuyas opiniones y declaraciones son por lo general consideradas como muy importantes por la comunidad internacional, se refirió a la pena de muerte desde el punto de vista religioso. Avanzamos en nuestro resumen Es Noticia Mundo. El Papa Francisco aprobó una modificación del Catecismo en la que se declara inaceptable la pena de muerte y que plasma el compromiso de la Iglesia Católica con la abolición de esta pena capital. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, presentó este cambio en el artículo 2267 del Catecismo, el libro doctrinal del catolicismo. En el nuevo texto se subraya que la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. En la República Centroafricana fueron asesinados tres periodistas que investigaban a un violento grupo de mercenarios rusos. El director de un medio de comunicación, el camarógrafo y el corresponsal de guerra fueron acribillados. El país en el que murieron es uno de los más pobres y más inestables del mundo, dividido entre bandos en guerra. Los periodistas estaban informando sobre la compañía militar privada rusa, conocida como Grupo Wagner, desplegada en esa zona. Precisamente en este país el Kremlin ha puesto en marcha su primera misión africana con tropas sobre el terreno, la misión unidimensional integrada de las Naciones Unidas para la estabilización en la República Centroafricana, informó que ayudará a la policía local a investigar la muerte de periodistas. Este viernes y el fin de semana podrían ser los días más calurosos del año para los europeos. Media Europa sufre los rigores de la hora de calor extremo originada por un potente anticiclón en el norte de África que está provocando temperaturas récord, incluso superiores a los 40 grados en latitudes tan alejadas geográficamente como Suiza o Portugal, uno de los países más afectados, que ha reportado calor extremo superior a 45 grados centígrados. España registra también temperaturas diurnas extremas, sobre todo en el interior del país. Francia está en alerta naranja por el Servicio Nacional de Meteorología. Italia también vive la hora de calor más intensa del verano boreal. En Roma, Protección Civil ha repartido botellas de agua en las zonas de mayor concentración turística. Grecia avanzó esta semana en el recuento de los daños de los intensos incendios que acabaron con la vida de al menos 90 personas. Las autoridades recuperaron dos cuerpos en el mar que de haber sido víctimas de las llamas aumentarían el número de fallecidos a 95. Además, esta semana continuó la búsqueda de 25 personas desaparecidas que podrían formar parte de los 28 cuerpos que todavía no están identificados. El Ministerio de Infraestructura registró un total de 1,046 viviendas quemadas de las 3,676 hogares de las áreas más afectadas. El accionar del gobierno tras la tragedia no ha sido bien visto, sin embargo, el Ejecutivo anunció que pagará subvenciones e indemnizaciones a las víctimas y sus parientes. Algunos medios locales han asegurado que los incendios no fueron provocados como lo había afirmado el gobierno y que no existe la suficiente evidencia que apoye esa hipótesis. Las autoridades determinaron que explosivos encontrados fueron utilizados con anterioridad. Por otro lado, la teoría de una posible conspiración para desestabilizar al país no convence a la población. Los bomberos dicen que todavía falta mucho que investigar para determinar las razones por las que iniciaron los incendios. También en California, en la costa este de los Estados Unidos, los incendios avanzaron esta semana sin dar regua. Dos incendios forestales paralelos que arrasaron viñedos y colinas de arbustos amenazaban unas 10.000 viviendas en el norte del estado. En un nuevo frente dentro de un verano de fuegos que parece interminable y que ya devastaron algunas de las zonas más pintorescas del estado. Las llamas que se extendían a ambos lados de los condados de Mendocino y Lake quemaron varias casas el lunes en la noche, además de unos 277 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas. Unos 160 kilómetros al norte, el incendio conocido como CAR, que quemó más de 800 casas y llamó a todas seis personas, se convirtió en el séptimo más destructivo en la historia de California, según indicó Scott McLean, el portavoz del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del Estado. En el condado de Lake se activaron órdenes de evacuación para los 4.700 habitantes de la localidad de Lakeport. Dos hombres robaron varias joyas pertenecientes a la familia real de Suecia en una catedral y se escaparon en un barco con el botín. Las autoridades suecas confirmaron que los ladrones penetraron en la catedral sueca a unos 100 kilómetros de Estocolmo y se llevaron varias reliquias del siglo XVII. Los delincuentes cargaron con dos coronas y una joya que representa un globo terráqueo con una cruz pertenecientes al ornamento funerario de Carlos IX, rey de Suecia y Finlandia de 1604 a 1611 y de su esposa, la reina Cristina. Hasta ahora no se sabe a dónde fueron a parar los ladrones con estas joyas de la corona. Estos fueron los principales acontecimientos noticiosos alrededor del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje global a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos la próxima semana en nuestro programa de Noticia Mundo. Feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!